Ha salido ahora esta noticia de información, pero antes de ver la noticia ya puedes inscribirte en el canal para no perderte las noticias de primera mano. El segundo también se lleva un generoso premio económico. Además de honores, trofeos y reconocimiento mundial, el ganador de la Copa del Mundo 2022 en Catar recibirá un gran premio económico. El próximo domingo, Argentina y Francia se irán a casa con más dinero, gane quien gane. Argentina y Francia, todo lo que debes saber sobre la final del Mundial Catar 22. Así es, los equipos que participan en la Copa del Mundo no solo tienen que luchar por el trofeo de la Copa del Mundo, sino que también tienen que luchar por el bono económico que otorga la FIFA. Solo por clasificarse para Catar 2022, 32 equipos recibieron 2 millones de dólares en premios. El premio en metálico aumentará durante la fase de grupos y la fase eliminatoria. 10 millones de dólares para jugar en la fase de grupos. 12 millones de dólares para llegar a los octavos de final. 18 millones de dólares para llegar a los cuartos de final. El cuarto y tercer puesto de la Copa del Mundo recibieron una compensación de 25 y 30 millones de dólares, respectivamente. ¿Cuánto ganará el ganador de la Copa Mundial de Catar en 2022? El nuevo ganador de la Copa del Mundo de Catar recibirá 50 millones de dólares y el subcampeón 40 millones de dólares. ¿Cuántos millones anotará la FIFA para el Mundial de Catar 22? Después de que Catar agregue patrocinadores en 2022, la FIFA invertirá un 29% más de dinero que Rusia en 2018. Los reguladores del fútbol mundial han comprometido casi un mil millones para la Copa del Mundo, 436 de los cuales son para patrocinio financiero. Y hay amigos, ¿cuál es su opinión sobre esta noticia? Deja aquí en los comentarios. Pues es muy importante para nosotros del Mundial del Catar 22, sea que de atento pues te actualizo a cualquier momento con las últimas noticias del Mundial 2022.